Estamos dominados por los cerdos disfrazados con armas y garrotes para poder asustar No son cerditos simples, hasta saben pensar saben que no conviene que el hombre vaya a despertar Y así nos dan estadio, les gusta vernos jugar Les gusta el maquillaje, el whisky, la maternidad Y por no ser dos rubios, se dejan impresionar Y gritan y prometen, no es más que un bla 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 Ahora está pasando lo que el cerdo no vio El hombre está cansado, muy cansado de jugar al rato Estamos despertando, juntos tenemos que estar Ahora está pasando lo que el cerdo no vio, el hombre está cansado de jugar al rato Estamos despertando, con la luz del amor 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 Estamos despertando, con la luz del amor